¡Hola mi gente! Aquí con otro vídeo dejando nuestras huellas, esta vez por el pueblo de San Germán, Puerto Rico. No se olviden de darle like, de darle a la campanita y de suscribirse, para así recibir avisos cuando hay vídeos nuevos en el canal. Vengan, vamos a dejar nuestras huellas por el pueblo de San Germán, mejor conocido como el fundador de pueblos. Y ustedes se preguntarán, ¿con quién vamos a dejar nuestras huellas? ¿Con quién va a ser? ¡Con JJ y Producciones a vela! San Germán es un pueblo y municipio histórico, ubicado en el Valle de Sabanagrande, al sur de Mayagüez, al norte de Lajas, al este de Cabo Rojo y al oeste de Sabanagrande. San Germán es la segunda ciudad más antigua de Puerto Rico, después de San Juan. Y al final de este vídeo, habrá unos enlaces o links de los vídeos que hicimos dejando nuestras huellas por el viejo San Juan. Oigan esto, mi gente. Puerto Rico estuvo en un momento dividido administrativamente entre los municipios de San Juan y San Germán. Este último cubría la mitad occidental de Puerto Rico y se extendía desde las costas occidentales de la isla hasta Arecibo, en el norte, y Ponce, en el sur. ¡Qué interesante, ¿verdad? El pueblo de San Germán se estableció a principios de la conquista y colonización de Puerto Rico. Donde está localizado hoy día San Germán no era el asentamiento original para el tiempo de la colonización. San Germán estuvo localizado primero cerca de lo que hoy es el pueblo de Añasco, y en un momento dado, San Germán estaba localizado cerca del pueblo de Guayariño. Y se preguntarán, ¿por qué este pueblo se movió tanto? Y era que se estaban escapando de las rebeliones de los indios taínos y de ataques de los corsarios franceses. En un momento dado, se empezó a construir un pequeño fortín para defender al pueblo, pero los trabajos se detuvieron y los residentes se mudaron, como decimos en Puerto Rico, monte adentro. Y por fin, los residentes de San Germán consiguieron el sitio ideal para su pueblo. Es el sitio que está localizado hoy día el fundador de los pueblos. Nota interesante, cuando se estableció el asentamiento oficial, el nombre oficial del pueblo no era San Germán, sino el pueblo se fundó con el nombre de la Nueva Salamanca, en honor de Salamanca en España. Pero la población siguió llamando el pueblo de la Nueva Salamanca, San Germán, y eventualmente Villa de San Germán. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿verdad? Si quieren saber más sobre la historia de San Germán, les recomiendo que visiten cuatro museos, y en este video tendrán la oportunidad de dejar sus huellas en dos de ellas. El primer museo que fuimos fue la Farmacia Domínguez, mejor conocida como La Botica. En este museo podrán ver cómo era una farmacia en Puerto Rico, que se fundó en 1877. Y no solamente era una farmacia, también era el sitio, o como decíamos cuando éramos jóvenes, el punto de reunión, o para tertuliar. En estas famosas tertulias que se hacían en la botica, se reunían los intelectuales san germenios a intercambiar ideas, hablar de política, etc. Y aquí ya estamos en el otro museo, el Museo de Historia de San Germán. En este museo aprendimos un poco más sobre San Germán y el oeste de Puerto Rico. Aquí pudimos ver un cañón, artefactos indígenas, santos tallados. Y si sigo diciéndole a ustedes todo lo que vimos en este museo, este video sería más de una hora. Y antes que se me olvide, donde está localizado el museo era un banco, y logré grabar parte de la caja fuerte. Vengan y disfrutemos del Museo de Historia de San Germán. Esta sección del museo está dedicada a doña Lola Rodríguez de Mío, que fue la primera mujer poeta nacida en Puerto Rico, en establecerse una reputación como gran poeta en toda América Latina. Creyente de los derechos de las mujeres, también estaba comprometida con la abolición de la esclavitud y la independencia de Puerto Rico. Además, ella participaba activamente de las famosas tertulias que se daban en la farmacia La Botica. Gracias por ver el video. En esta sección del museo, se le dedica a uno de los equipos de baloncesto más antiguos de Puerto Rico, los Atléticos de San Germán, mejor conocido como el Monstruo Naranja. Este equipo se fundó para la década de 1930, y se dice que San Germán también se conoce como la cuna del baloncesto puertorriqueño. Algunos de los integrantes de este equipo fueron Arquerio Torres, José Piculín Ortiz, Edi Cassiano, Nelson Quiñones, Elías Lari Ayuso, Cristian Dalmao y tantos otros. Gracias por ver el video. 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 Vengan, vamos a seguir dejando nuestras huellas por el pueblo de San Germán con JJ y Producciones Adela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi gente, hasta aquí llegamos dejando nuestras huellas por el pueblo de San Germán. No se olviden de compartir el video. No se olviden de compartir el video con sus familiares y amistades. Y será hasta nuestro próximo video. Dejando nuestras huellas por el mundo con JJ y Producciones Adela.